Estamos realizándolo en todo el fin de semana en los cuatro lugares de acceso. La recepción del público es muy buena. Acompañan, acceden a todo lo que le pedimos y en el caso de que no cumplan los requisitos, aceptan la determinación que tomamos. Son pocos los casos que tenemos en Tigre. Esperemos continuar así. No crecieron en los últimos días. La prevención la estamos cumpliendo y estamos contentos con el resultado del operativo. Estamos esperando el día 31 para ver cómo continúa. Se prevé que van a prolongar estas medidas por lo menos 15 días más. Creemos que es algo que concientiza y que hace bien en el caso de la necesidad. El trabajo del COD, de salud, de servicios públicos, de casi todas las áreas del municipio, es aplaudible y estamos muy contentos de lo que estamos haciendo.